La policía británica dijo que había localizado a un hombre buscado en relación con el asesinato de tres mujeres, la esposa y dos hijas de un comentarista de carreras de caballos de la BBC en un incidente en el que se cree estuvo involucrada una ballesta. Los agentes habían descubierto el martes por la tarde a las tres víctimas de 25, 28 y 61 años con heridas graves en su casa en Bushi, una frondosa ciudad situada a 32 kilómetros al noroeste de Londres. La BBC dijo que las mujeres eran Carol Hunt, la esposa de uno de sus comentaristas, llamado John Hunt, y dos de sus hijas. Se inició una gran búsqueda con la participación de oficiales armados para encontrar al sospechoso, Gile Clifford, y la policía advirtió al público que no se acercara al joven de 26 años. Luego de extensas investigaciones, se ha localizado al sospechoso y no se busca a nadie más en relación con la investigación en este momento, dijo la inspectora detective Justine Jenkins de la unidad de delitos graves en un comunicado. La policía sostuvo que Clifford había sido localizado en el norte de Londres y que estaba recibiendo tratamiento médico tras ser hallado con heridas. La policía no disparó, añadieron en el comunicado. Las víctimas aún no han sido identificadas formalmente, pero la policía dijo que creía que las tres mujeres conocían a Clifford. Amigos y colegas de Hunt expresaron su conmoción ante la noticia. La magnitud del desafío que enfrenta el nuevo gobierno del primer ministro, Key Stammer, se evidencia en las cárceles británicas, que están a pocas semanas de estar demasiado llenas para aceptar nuevos reclusos, lo que deja al gobierno ante opciones costosas y desagradables. Gran Bretaña tiene la tasa de encarcelamiento más alta de Europa Occidental y enfrenta una crisis luego de que un nuevo programa de construcción no logró seguir el ritmo de leyes de sentencias más severas que han alimentado a una creciente población carcelaria. Muchas cárceles ya albergan a dos reclusos en celdas construidas para uno y las medidas de emergencia impulsadas por el gobierno conservador anterior implican que algunos delincuentes han sido liberados antes y los casos judiciales se han retrasado para evitar nuevas llegadas. El jefe del organismo que representa a los directores de prisiones advirtió que, a menos que se encuentre una solución, los delincuentes pronto tendrán que ser recluidos en celdas policiales, lo que limitará a los agentes y perturbará el sistema judicial en general. El líder laborista Stammer ha descrito el estado de las prisiones británicas como un fracaso monumental del último gobierno, pero al igual que otros desafíos, desde las aguas residuales en los ríos hasta las huelgas en los servicios nacionales de salud, esa postura puede que solo se mantenga por un tiempo. Además, el margen de maniobra financiero es escaso. Según el Instituto de Estudios Institute for Government, el gasto en prisiones se reducirá un 5,9% cada año en relación con la demanda en los próximos años. Los estudiantes y graduados que demandaron al University College London, conocido como la UCL, por la calidad de la enseñanza durante las huelgas y los confinamientos por COVID, verán sus casos pasar a juicio a principios de 2026. Alrededor de 5,000 estudiantes presentaron reclamaciones contra la UCL después de que las clases se trasladaran a Internet o se cancelaran. Sus abogados pidieron a la universidad que presente propuestas sensatas y evite ir a juicio. La UCL afirmó que priorizaba el bienestar de los estudiantes y los logros educativos. Los casos contra la UCL son los primeros que llegan a los tribunales, pero los estudiantes actuales y antiguos también están pidiendo compensaciones a otras universidades. Los abogados ofrecen representación a los estudiantes de las universidades del Reino Unido que se inscriban a través de un sitio web llamado Student Group Claim. Dicen que más de 155,000 personas se han inscrito, aunque eso no significa necesariamente que todas ellas vayan a reclamar su indemnización a través de los tribunales. Los estudiantes que piden compensación argumentan que la cancelación y la enseñanza en línea restringieron su acceso a las instalaciones y dañaron la calidad de la enseñanza. Las sentencias que se dicten en estos casos ayudarán a determinar cómo se resolverán las reclamaciones de los demás estudiantes de la UCL. El primer ministro británico, Key Stama, dijo que cumplirá un compromiso de campaña de aumentar el gasto de defensa del Reino Unido al 2,5% del PIB, pero subrayó que solo lo hará cuando el país pueda permitírselo y después de una revisión de la estrategia de defensa. «Estoy comprometido con ese 2,5% dentro de nuestras reglas fiscales, pero esa revisión estratégica debe venir primero», dijo Stama al partir hacia una cumbre de la OTAN en Washington. Stama, cuyo partido laborista obtuvo una aplastante victoria electoral la semana pasada, hizo de la prudencia fiscal una piedra angular de su campaña. En 2014, los miembros de la Alianza Trasatlántica acordaron destinar el 2% de su PIB al gasto de defensa para garantizar la preparación militar de la OTAN. Este año, 23 de los 32 países miembros alcanzarán esa meta, pero, ante la creciente amenaza de Rusia, más países han pedido un aumento al 2,5% o más. Los visitantes del Palacio de Buckingham en Londres este verano podrán situarse detrás del famoso balcón en el que suele posar la familia real británica. Por primera vez, el palacio inaugura el ala este del edificio, que incluye la sala central donde se encuentra el icónico balcón. Esta sala formaba parte de la edición del ala este, realizada por la reina Victoria y el príncipe Alberto. Y fue el príncipe Alberto quien sugirió el balcón, afirmó Nicola Tanner, curadora de artes decorativas del Royal Collection Trust. Se utilizó por primera vez en 1851 para despedir a las tropas que iban a la guerra de Crimea, por lo que lleva utilizándose bastante tiempo, según explicó. A los visitantes no se les permitirá permanecer en el balcón, pero además de poder mirar a través de la cortina, también hay una lámpara de cristal del siglo XIX recientemente restaurada con forma de flor de loto para admirar. Los poseedores de entradas también podrán ingresar al salón amarillo que exhibe elementos del siglo XVIII, como un papel tapiz chino pintado a mano, recientemente restaurado y un reloj kilim. Si bien se realizan visitas guiadas a partes del palacio desde 1993, el acceso a esta sección es posible después de cinco años de renovaciones como parte del programa de reserva del palacio de Buckingham. Y estas son las imágenes que le dan la vuelta al mundo. Luego de culminar el partido de Colombia ante Uruguay, los hinchas colombianos se enfrentaron con algunos jugadores de la selección uruguaya. Allí se ve en las pantallas a Darwin Núñez, jugador de Liverpool y el mejor amigo de Luis Díaz en este club de origen británico, pelear con los aficionados.